Hablar del taller es hablar de Caro, mi maestra, y es hablar de mi infancia, de cómo aprendí a bailar y encontré en la danza eso que todavía hoy me acompaña, qué suerte, y que me hace jugar en un sentido profundo y muy serio de la palabra. Es que hace unos meses volví al taller, volví a encontrarme con Caro, con algunas de mis compañeras, volví a entrenar y a bailar, y eso en cierta forma es volver a mí. En los encuentros del laboratorio de solos, una propuesta de danza-teatro, Caro me invita a un viaje al que me sumerjo guiada de su palabra, serena, clara y sabia.